Bien, ya aparece la terna arbitral, hace un rato nada más, que está en la cancha Peñarol Infantil, que hace movimientos pre-competitivos, aguardamos todavía la presencia de Adip, pero momento de presentar y saludar a nuestro hombre en campo de juego, allí está Caruso Lombardi, a quien le damos la bienvenida. Hola Gonzalo. Nahuel, Juan, ¿cómo andan? El gusto de saludarlos y poder compartir una nueva transmisión del show de la Liga. La visita hoy en cancha de Peñarol, frente a Adip, dos conjuntos con realidades totalmente distintas. Por un lado, el conjunto local que quiere ganar y escaparle al tema de los promedios, viene de empatar 0 a 0 con Villalensi, justamente uno de los rivales que lo acecha en la zona baja de esta Liga Amator Platense. Y por el lado de la visita, Adip, el conjunto naranja que quiere ganar y quedar a tan solo una unidad de Cruzú Coatea, que hasta ahora es el actual puntero de esta Liga Amator Platense. Bien, perfecto. Ahí estaba el panorama entonces de uno y de otro. Vamos a repasar rápidamente las formaciones a los protagonistas. Empezamos con el local, con Peñarol Infantil, que como decíamos, deambula por el fondo de la tabla de posiciones y buscará hoy los tres puntos. Caruso, ¿cuál es la alineación entonces del equipo que dirige Laureano Franchi? Del 1 al 11, los dirigidos por el peludo Franchi, Nicolás Toschi, Franco Bano, Gabriel Simonsini, Rodrigo Cardoso, Helio Figueroa, Nicolás Carenta, Leonardo Quiroz, Facundo Laime, Gabriel Cabrera, Pedro Escobar y su capitán, Carlos Nadal. Ahí estaba entonces Peñarol Infantil. Ahora repasamos y conocemos al naranja, al equipo de Villa Castel, el conjunto que conduce Jorge Casanueva. También del 1 al 11, Carlos Figueredo, Ricardo Alemán, Guido Cantalupo, Guido Focaccia, Marcos Pérez, su capitán Jerónimo Croce, Jerónimo Casas, Bruno Banini, Lucas Catalano, Juan Mendicino y Mauro Benítez. Bien, ahí están entonces los 22 protagonistas. Momento también de dar a conocer a la terna arbitral, hoy vestida de Rosy de Negro. El árbitro será Diego Gil junto a sus asistentes. Es el número 1, Matías Cabrera, el 2 será Marcelo Lobasano y el cuarto árbitro, Gastón Cisneros. Bueno, el campo de juego, Caruso, me parece que luce en perfectas condiciones, más allá de las inclemencias, de la lluvia de los últimos días. Se nota bien, se nota que está seco, por lo que uno ve desde aquí, de este sector. Sí, está apto para poder jugar un poco al fútbol. Vamos a dar la orden Gil, se juega la fecha número 10, aquí en Somos la Plata, en el show de la Liga. Pelota hacia atrás, la tiene Simonsini. Apertura para que se venga el capitán Nadal, la suelta, para que juegue la mitad de la cancha Escobar. Escobar hacia adelante para Cabrera, llegaba para cortarlo Guido Focasia. Y hay salida de manos, que favorece a Peñarol en territorio de Adip. La van dejando, la deja pasar Quiroz, no se entendió con Nadal, la revienta, la saca lejos. Guido Focasia que juega de lateral por derecha. Hasta el momento, Caruso, Focasia se ubica ahí, ¿no? Sí. En el fondo. Relegado en defensa, un jugador que ha sabido jugar y que sabe jugar de volante por derecha, pero hoy está de lateral. La va a tirar seguramente a la zona donde se mueve el número 7, Casas, y también Catalano, larga y profunda. Toma carrera, la suelta bien larga para que vaya a Focasia, caía al suelo. Va a cerrar Nadal, la tira larga para que venga a buscar esa pelota, a disputarla el número 9. Ahí va Cabrera, pelea, pierde con Alemán. Sin embargo, el rebote le va quedando a Quiroz y ya la pide Cabrera. Y va Quiroz, va a levantar centro, amaga una y otra vez. Sale, Kroze, lo cruza bien. Le pone el cuerpo, le gana la posición. Y hay falta ahora de Quiroz, que se lamenta, no estuvo oportuno, le faltó decisión. Amagó cuando debió tirar centro porque ya entraba Cabrera, perdió algunos segundos y le permitió a Kroze cruzar y cortar. Sí, le ganó a pura experiencia el zaguero de Adip, pero fue buena la salida rápida de Peñarol por el sector izquierdo. La velocidad de Quiroz empieza a complicar a la última línea de Adip. Viene la pelota arriba, saltando, imponiéndose. Carenta, va a buscarla, viene y la gana. Casas, Casas la va soltando para Mendicino, Mendicino para la joya catalana. Ahí está el primero, desviado. Desviado, se fue el remate mordido de pierna derecha catalano. Una buena triangulación de Adip en ofensiva. Se encontraron Casas y Mendicino. Habilitación para catalano que no pudo definir la más clara del partido. La tuvo el 9 de Adip. Fue la más clara, la primera jugada en ataque de Adip, de juego asociado. Apareció Mendicino, catalano no llegó cómoda a definir, por eso el toque de derecha se fue apenas desviado por el palo zurdo, pero fue buena para el naranja. Pelota profunda para Casas e insiste el naranja. Y en el centro arrastró, catalano, ¡gol! 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 De Adip, apareció nomás. El goleador falló en la primera, en la segunda lo líquido. Lucas, la joya catalana opone a los 5 minutos del primer tiempo. El primer sacudón, el primer grito de la tarde. Gana Adip, 1 a 0 en territorio de Peñarol. Apenas 5 minutos tardó Adip en hacer pesar su jerarquía individual. La escapada flagrante de Casas por la derecha fue hasta el fondo. El centro preciso, el toque suave de derecha que descolocó al arquero. Gana Adip que había hecho poco por el juego, pero el peso específico de sus individualidades lo pone arriba en el marcador. Empieza otro partido aquí en Olmos. Y cómo lo vivió el banco de suplentes de un lado y del otro. Imagino la alegría, ¿no? En Adip y la frustración por el lado de Peñarol. Un golpe difícil en los primeros minutos del partido. Exactamente. Algarabía por parte del banco visitante. Los suplentes se abrazaron y festejaron el gol de la joya catalana y brazos cruzados en el banco de Peñarol. Le parece en instantes nada más repasar alternativas suplentes de Peñarol y Adip. En un rato estamos con eso. Anticipa Cabrera. Ahora el que llega es Pérez. Se la va dejando a Nadal. Nadal se quiere acomodar. La suelta para Cabrera. Cabrera descarga para que se venga por aquel lado. Laine se le va a ir. Finalmente llega, se estira, la controla. La suelta hacia atrás para Escobar. Anticipa Mendicino. Pegaba en el hombre de Adip. Por eso hay laterales en ofensiva que favorece a Peñarol que intentará recuperarse. Ahí la maneja Escobar. La tiene el estratega. Lo espera Mendicino. Apertura para que se venga. El número 4 lo va a levantar Cardoso. Devuelve Aleman. De cabeza hacia adelante la tira Escobar. Devuelve de cabeza. Cantalupo. La pelota viene hacia la posición de Catalano. Se deja anticipar por el hombre de Peñarol. Viene el rebote para que la lleve Nadal. Nadal la apertura para que se venga. Quiroz, Quiroz para Nadal. Y se viene el capitán y va a levantarse dentro. Se desespera Pérez. Estaba y gana el número 5. Arrojándose al suelo y mandándola contra la última línea. Habrá tiro de esquina para Peñarol que soñará con esta pelota. Con el empate. Cuando tenemos ya 7 minutos 30 del primer tiempo. Gana Deep 1 a 0. Acomoda a Nadal. Le va a entrar de pierna zurda la pelota. Irá de adentro hacia afuera. Ahí está. Saca Pérez. Bien plantado en el primer palo. A buscarla viene de manera desesperada Cardoso. La va dejando para el aire. En aire para Cardoso. Presiona a Mendicino. El balón viene hacia atrás para Escobar. Escobar para Nadal. Juega de primera para Simonsini. Lo van a acorralar al número 3. La juega rápida ahora para el número 10. La tiene Escobar. Piensa. Mira. Levanta la cabeza. Lo tiene Simonsini. Simonsini lo va a buscar a Nadal. No. Se frena. Se engancha. Retrocede Vanini. Retrocede Todadí. Pega Manini. Recupera e intercepta el número 5. Arrojándola sobre un costado. Es Elio Figueroa. Habrá lateral para Adil. Que ahora va a dormir un rato el juego. El arquero vestido de negro. La controla sin inconvenientes. Sale de arrastrón con Cardoso. Arma la jugada Peñarol. Apertura para Laime. A marcarlo. Va Cantalupa. Anticipa y gana. Le queda Mendicino. Ya se mueve Cardoso. También adelante. La pide casa. Se duerme. Mendicino la roba bien. Escobar se la lleva al 10. La tira larga para Quirós. No lo va a encontrar al 7. No fue preciso el pase. Finalmente de Laime. Por eso la salida de manos será para Adip. Que como decíamos es el escolta que tiene Curuzú. Y también Everton. Que ya se ha despedido del torneo federal. Y pondrá lo mejor de aquí al final. Para intentar quedarse con este torneo clausura. El balón viene hacia Vanini. Vanini lo quiere encontrar a Mendicino. La deja pasar para que corra acá en Talupo. Llega. Se exige. Levanta a centro. Ahora para Catalano. De cabeza y por arriba. Se fue el cabezazo de Lucas Catalano. Que está intratable. Se filtró entre los zagueros. No se pudo acomodar bien para entrarle de cabeza. La pelota se fue por encima del caño superior. Habrá salida desde atrás para Peñarol. Fue perfecto el centro de Catalano. Perdón. De Cantalupo. A la cabeza de Catalano. Que ganó en lo alto. Pero que no le dio dirección a su cabezazo. Hasta aquí. El autor del único gol del partido es. El jugador más peligroso de los 22 que están en el terreno de juego. La tira Cabrera hacia atrás para Vano. Vano mete un pelotazo largo para que le aguante Escobar. Lo anticipa bien Cantalupo. Va al rebote Barini. Y pierde. Anticipaba bien Figueroa. Viene para Cabrera. Cabrera de primera. Para Quiroz se va a filtrar. Lo corta Croche. Llega a tiempo el capitán Dadí para mandarla al lateral. Y va Peñarol. Va. El balón viene hacia atrás para la posición de Cardoso. Cardoso para Laime. Laime la suelta para Escobar. Escobar para Cardoso. Cardoso para Nadal. Esta hacia atrás para que la tenga Laime. Viene el centro. Traba. Mauro Benítez. Le queda el rebote a Nadal. La va a perder. Era casa. Se quedaba una mano en defensa. Sin embargo, balón queda para Vano. Vano la tira hacia adelante. Lo encuentra muy solo a Quiroz. Lo mira por ahora. Pérez la deja ahora para Cardoso. Mirá, lo saca bien con el cuerpo. Inteligente Focasia. La saca profunda ahora. Cuánto oficio que tiene Guido Focasia. Le sobra para jugar en esta categoría. La aguanta bien Catalano. Quiere girar y se va. Ahí pasó Catalano. Lo dejó desairado. Acarenta. Va a levantar centro. Se la lleva. Hace la individual. Levanta centro. Ahora arrastró. No llega nadie. No llega nadie. Primero se caía a casa. Después Mendicino. Una buena jugada individual de Lucas Catalano. Lo mejor que muestra la Dippen ofensiva. Está haciendo una pesadilla para la defensa de Peñarol. El número 9 del naranja. Recién a pura picardía. Le ganó primero la posición a Simonsini. Después se escapó por poquito. No llegó a empujar para el segundo gol. El hombre de Adip está. Es más preciso en ataque. Es más preciso en ofensiva Adip. Y además tiene a Catalano la figura de la tarde hasta aquí. Minuto 19. Gana Adip 1 a 0. A los 5 apareció Catalano para darle la victoria parcial al naranja. La tira a Laime. Devolvía Cantalupo. Le queda el balón a Escobar. Apertura para que se venga por el otro sector. Simonsini. A presionarlo va Vanini. Engancha hacia adentro. Se pone de frente la suelta para Escobar. Escobar lo va a perder. Sin embargo se las arregla para continuar con la pelota. Traba Pérez. Le queda a Benítez. Y Benítez la suelta para que se venga la contra con Casas. Ahí va Casas. Va a enganchar. Estaba bien parado. Ahora carenta. En esta ganó el número 6. La va dejando para Simonsini. Simonsini para Nadal. Se le va a ir larga y la va a perder. No lo encuentra Cabrera. Devuelve Croche de manera apresurada. La tira larga y va Catalano a pelear con Elio Figueroa. Pegaba en el hombre de Peñarol. Le queda el balón ahora a Laime. Había una falta de Marcos Pérez en la mitad de la cancha. Por eso habrá tiro libre para el conjunto que conduce Laureano Franchi. Que como decíamos hoy está en zona de descenso. Gana bien Guido Focasia. Engancha hacia adentro y pasa. Ahí va Guido y la suelta ahora para Marini. Y se viene a Divi. Espera Catalano. La lleva Bruno. Levanta acento para la joya. ¡Y está! ¡Gol! Y otra vez Catalano. Y otra vez grita a Divi. Una jugada rápida. A máxima precisión entre Focasia y Bruno Banini. Un centro envenenado al corazón del área. Y allí estaba. ¿Quién otro sino que el goleador? Lucas La Joya. Catalano para gritar el segundo. Para ponerlo a Divi. Dos goles encima de Peñarol. Gana el naranja 2 a 0 aquí en Olmos. Casi un replay del primer gol. Esta vez el que se escapó no fue Casas. Fue Banini. El centro al primer palo. El toque de Catalano. Gana a Divi 2 a 0. Empieza a justificar en la naranja la capacidad ofensiva. A partir del gran trabajo de Catalano. Imparable. Una pesadilla el número 9 de Adiv. Que tiene dos goles en 20 minutos. Y que amaga con convertirse en una tarde ideal histórica para el 9 de Adiv. Y viene la pelota para Banini. Y va Bruno. Levanta la cabeza. Va a ser la personal. Se la lleva sobre la línea. Ahora sí la suelta para Catalano. Anticipa bien carenta. Y sale Simonsini. Y adelante se mueve Nadal. Sin embargo el balón viene hacia atrás para Elio Figueroa. No puede. De Mendicino la deja corta la regala para Mauro Benítez. Ella pica Catalano. También la tiene Banini. Por el otro lado. Viene para Bruno. Está muy solo. Se acomoda y le pega. Se acomoda y le pega. Y está desviado. Desviado. Se va el remate de Bruno Banini. Le quedó ideal para sacar el sablazo, el latigazo de derecha. No tuvo precisión. Pero es un remolino en el fondo Peñarol. Entrega muchos espacios. Y la va a pasar mal si no se ordena el equipo local. Totalmente desarmada. La última línea del local. Cuando le mueve la pelota deep de izquierda. Derecho de derecha a izquierda. Genera estragos. Esta vez es el que se escapó. Como en la jugada del segundo gol fue Banini. El remate pasó cerca del travesaño. Ahí va Catalano. Lo va a encarar a vano. Se mete en el área. Espera. Casa viene para él. A tiempo carenta. La revienta. El número 6 la saca lejos y profundo. Ahí lateral que favorece a deep. Una pesadilla. Para toda la última línea de Peñarol. La presencia de Lucas Catalano. Que se despertó. Que apareció para esta segunda parte del torneo. Pelota larga. Anticipa carenta. Le cae a Mendicino. Mendicino para casa. Se le va a ir larga. Cierra Simonsini. La tiene Focasia. La pincha para casa. La pincha para casa. Anticipa Simonsini. Ahí lateral que favorece a deep. Como lo viven los bancos. Caruso. ¿Qué pasa en la zona de Laureano Franchi? ¿Cómo lo vive Casanueva? Laureano Franchi hablando junto a sus ayudantes de campo. Sus asistentes. Pensando cómo puede revertir este mal inicio en este primer tiempo. Y por el lado del conjunto visitante. Mucha tranquilidad en el banco de Jorge Casanueva. La particularidad de estos casi 25 minutos de juego en los que Adip sacó dos goles de ventaja. Es que la visita no ataca con mucha gente. Solamente le basta la capacidad de Catalano. La velocidad de Casas. Las apariciones de Vanini por la derecha. Para generar muchísimo daño. Dos goles. Un par de llegadas más. Va a tener que serenarse el local. Si no esto se encamina a una goleada. Y recién llevamos un cuarto de partido. Levanta su brazo derecho Mauro Benítez. Benítez o Vanini. Jugada preparada. Barrera de dos. Da la orden Gil. Pasa Vanini. La suelta. Benítez. Ahí está para casa. Casa para Vanini. Levanta centro. A tiempo. A tiempo Cardoso. No salió por un peldaño. Buena jugada preparada de Adip que casi termina en el tercero. Había falta de Cantalupo contra Quirós. Hay infracción y balón para Peñarol. Que intentará en lo que queda de la primera etapa poder descontar. Con un panorama bastante oscuro. Porque Adip cada vez que ataca es profundo. Cada vez que insinúa lastima. Y por ahora el equipo de Franchi no ha encontrado los caminos para poner en aprietos el arco que defiende Carlos Figueredo. Minuto 26. Acomoda el número 10 Escobar. Da la orden Gil. En el primer palo se mueve Quirós por atrás. Se espera Cabrera. Viene para Nadal. Anticipa y ganando. Focasia. Benítez la tira hacia adelante. Corre Catalano. La deja cortita en el rechazo Figueroa. Viene para Mendicino. Mendicino para Mauro Benítez. Por el otro lado está Vanini. También Focasia. Sin embargo va hacia el otro sector donde está Catalano. Presiona y marca Laime. Gana y anticipa el número 8. Cometida infracción. El autor de los dos goles. En la tarde. La fecha número 10 del torneo clausura de la Liga Amateur Platense de Fútbol. Por eso habrá tiro libre. Ah, finalmente Paradip Caruso. Sí, fue Paradip. La falta fue del defensor de Peñero. Viene el balón para Focasia. Piensa el 4. Cortita la pide Vanini. Sin embargo la saca para casa. Se la lleva de Tácora. Muy buena. Y sin embargo le quedó larga. Por eso sale sin problemas. Toschi. La tira larga el arquero. Arriba se impone Croche. El rebote le queda a Escobar. Traba con todo. Pérez. Cae Mendicino. Hay falta. De 10 contra 10. De Escobar contra Juan Mendicino. Por eso hay tiro libre. Que favorece a Adip. En la mitad de la cancha. Que trabaja con oficio. Esta diferencia. Un equipo que tiene jugadores de experiencia. Y que consiguió de manera inmediata. Una diferencia que parece irreversible. Verdín. Por lo menos si el partido sigue con esta tesitura. Con un Peñarol. Que no tiene ideas para llegar hasta el arco de Figueredo. Con un Adip aplomado en el medio. Y que tiene dos ardillas adelante. Como son Casas y Catalano. Con un número 9 encendido. Que en 20 minutos convirtió los dos tantos. De la ventaja del Naranja. Como visitante en esta tarde de Olmos. Engancha bien. Quiró. Remató desviado. El número 7 tuvo que hacer la personal. Se acomodó. Enganchó hacia adentro. Sacó el zurdazo. La miró salir Figueredo. Desde atrás. Va a devolver Alemán. Fue el segundo remate de Peñarol al arco. Hasta ahora no le ha invocado a lo que es el arco propiamente dicho. Los dos remates se fueron afuera. Figueredo es un espectador de lujo en esta tarde de Olmos. La controla Escobar. Espera Pérez. La tira larga para que vaya a pelearse Cabrera contra Croche. Gana Croche. Y la tiene Benítez. Y Benítez para Mendicino. Y falta contra él de Cardoso. Que siga dice el árbitro. La va a perder. La recupera Cardoso. Hacia atrás para Escobar. Quiere enganchar. No puede contra Mendicino. Que se recupera. La suelta a vano. La tiene Leimann. Enganchó. Pasó del 8 arriba. La pide Cabrera. Apertura muy buena para Quiró. Se filtra. Ahí va el número 7. La deja para Cabrera. Está el descuento. Traba Alemán. A tiempo. A tiempo. El cruce de Alemán. Cuando ya gritaba Cabrera lo que era. El primer gol para Peñarol. Se interpuso en ese remate Alemán. De manera. Colosal para evitar lo que era. El posible gol de Peñarol. Remalta ahora. Quiró se va desviado. Se salva Adipi Figueredo. Tuvo el descuento. El local en ese remate de Cabrera. Cruce providencial del número 2 Alemán. En el minuto 32. Habrá salida desde el fondo para Peñarol. Que pierde 2 a 0. Arriba gana Cantalupo. Pelea Escobar. La va a perder con casa. Sin embargo llega Elio Figueroa para quitar y robar. La va soltando. Ahora para Cardoso se equivoca. Se la regala Simonsini. Es finalmente Mendicino. Perdón. Ahí va Mendicino. Viene el centro para Catalano. Pegado en el hombre de Peñarol. A tiempo para cruzarse carenta. Sin embargo el árbitro interpreta que era Catalano quien terminó de impulsar la pelota hacia adelante. Pero un error en la salida de Cardoso. Anticipó bien Mendicino. Levantó centro. Y Catalano siempre encuentra espacios para filtrarse entre los agueros de Peñarol. La fórmula de ataque esta tarde de Addis parece infalible. El desborde por una u otra banda. Esta vez fue por la izquierda de Mendicino. Otra vez Catalano que puso su pie derecho. Por poquito no marcó el tercero. Dos goles. Una tercera casi clara con situaciones calcadas de ataque. Desborde y centro. Está intratable Catalano. Hay falta contra Quirós. Fue Pérez Caruso, ¿no? Exactamente. Y tendría que haber sido amonestado por algún insulto que le arrojó al número 7 de Peñarol. Pero el árbitro Diego Gil no lo vio. Tiro libre frontal que caerá contra el arco de Figueredo. Acomoda Nadal. Minuto 34. Barrera de 3. Tiene viento a favor, ¿eh? Está lindo para darle. Ahí va Nadal. El capitán que tiene Peñarol con su pierna derecha. Buscará el centro. Vuelve, tira al arco. Va Nadal. Tira al arco. Desviado. Se va el remate. Muy desviado. Se fue el disparo de Carlos Nadal. Que se lamenta. Clava el mentón hacia abajo. Refunfunea. Y habrá salida desde el fondo. Que favorece a Adip. Que gana 2 a 0. Desde el fondo. Pazanil Peñarol que pierde 2 a 0. Minuto 37 de la primera etapa. A los 5. Apareció Catalano. Y a los 20. Otra vez la joya. Para poner el 2 a 0 parcial. De Adip sobre Peñarol. El balón hacia atrás para Aleman. Sale. Arrastró en el conjunto naranja. Focasia para Aleman. Aleman para Pérez. Presiona y gana Nadal. Nadal para Quiroz. Quería jugar de primera para Laime. Sin embargo. Anticipado bien Pérez. Ahora perdea. Y gana Nadal. Traba con todo Focasia. Y falta. Fue infracción de Guido Focasia. Que va a ser amonestado. No. Roja directa Caruso. Expulsado. Dovido Focasia. Fue muy fuerte. Es para analizar si era rojo o no. Pero el golpe existió y fue muy duro. El árbitro Diego Gil terminó expulsando al jugador. Es que fue muy fuerte Focasia. Con mucho riesgo para el cuerpo del rival. Eso es lo que interpretó el árbitro. Pero si es cierto. Tal vez con una amarilla podría haberlo solucionado. Lo cierto es que aplicando el reglamento. Está bien la decisión del juez. Se queda con 10 a DIP. Una situación que puede cambiar lo que es el encuentro. Hasta aquí de un dominio casi absoluto del naranja. Ahora expulsado Guido Focasia cuando tenemos 38. La primera parte impensada. Decisión del árbitro. Nos quedamos atónitos. Mirando ese cartón rojo que se imponía. Se va Focasia. Jugará con 10 entonces a DIP. Sí. Segunda expulsión de Guido Focasia en este torneo. La primera había sido en la primera fecha. Viene el centro pasado. Gana Mendicino cuando quería a Bano. El más pequeño le ganó al más alto. Mendicino la sacó hacia el lateral. Salida de manos que va a realizar Cardoso. Ahí tiro libre nuevamente. Para DIP. Acomoda como siempre Mauro Benítez. Minuto 45. Tiempo cumplido. Veremos cuánto más va a jugar el árbitro Gil. Ahí va a dar la orden. Levanta su brazo derecho nuevo. Viene Catalano. Quería llevársela de pecho. Estaba adelantado. Ahora sí. Pitazo final. Se termina la primera etapa aquí en Olmos. Por la fecha número 10 del torneo clausura. Está ganando el visitante. Con goles de la joya catalano. A DIP ahora se está quedando con el partido. En terreno de Peñarol infantil. Nosotros hacemos una pausa. Después volvemos con el comentario. De lo que dejaron estos primeros 45 minutos. Que como decíamos. Por ahora favorecen al equipo de Jorge Casanueva.